¿Qué tal amigos? En la operación esta mañana el peso mexicano inicia la sesión con ganancias luego de haber presentado un comportamiento lateral en la madrugada y se posiciona en el quinto lugar dentro de las más apreciadas. Gana 0.3% y opera en torno a las 20.08 unidades en el mercado interbancario y para hoy contemplamos un soporte en 20 y una resistencia en 20.20, mientras que el dólar medido a través del índice DXY opera en terreno positivo con lo que ambas divisas retoman su correlación positiva. Por su parte el euro se deprecia debido a que los índices de gerentes de compra, los PMIs del sector manufacturero de septiembre confirmaron la debilidad económica de la eurozona y por su parte el yen japonés retrocede frente al dólar a niveles cercanos en los que las autoridades japonesas intervinieron en el mercado cambiario el mes pasado debido a la política monetaria de Japón de mantener bajas las tasas de interés en un momento en el que están subiendo en todo el mundo. Y por otra parte la libre esterolina se aprecia hasta 1.1% luego de que el ministro de finanzas dijera que el gobierno no reducirá la tasa máxima del 45% del impuesto sobre la renta para los que más ganan. Y esta semana la atención estará en la información que confirme que aún faltan 125 puntos base de alzas de la tasa de los fondos federales para lo que resta del año. Por un lado se tendrá una agenda abultada de declaraciones de los funcionarios del FONC de la FED a lo largo de la semana y por otro lado el BLS difundirá el reporte laboral de Estados Unidos de septiembre el viernes para el que se espera que la economía siga mostrando que se encuentra en pleno empleo. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy su directora de análisis en Monix.